Un aplauso, por favor, para ella, Mariana. ¿Es la mujer que quiero como esposa? Sergio no hice nada, ¡histe el asesino! Nada de lo que digas te va a salvar. Esta corte lo condena a 99 años en prisión. Lamento informarte que mataron a Alejandra. No. Voy a ser la mujer más rica de todo San Jacinto. Parece que el destino quiso ponerse de mi lado. Reciba con un fuerte aplauso al conde de Montenegro. Voy a hacer justicia. Estoy segura de que vamos a hacer grandes salidas. Aquí hay algo muy raro y lo voy a averiguar. ¡Mariana! El conde, amor y honor. Dunes primero de julio. 19 Centro por Telemundo. ¡No! ¡No! No! 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 Gracias.